¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a tocar Ahora te puedes marchar de Luis Miguel Para tocar esta canción solo vamos a utilizar los siguientes acordes Mi mayor, un Do sostenido menor La, Si mayor Por ahí se va a ir cruzando y mucho ojo cuando lleguemos a esa parte Va a ser Mi mayor, Re sostenido o Mi bemol acá Do sostenido Mucho ojo con esos acordes, velo practicando por si no te salen ¡Perfecto! Para el intro de esta canción vamos a utilizar solo el Mi mayor y el Do sostenido menor El rasgueo es el siguiente Abajo, arriba y se mutean las cuerdas El intro queda de esta manera Y entramos a la estrofa Como se pudieron haber dado cuenta El rasgueo se va a tocar dos veces por cada acorde Ok, poco a poco con la estrofa No es nada del otro mundo El rasgueo se mantiene Dice así Si tú me hubieras dicho siempre Si hubieras Y aquí entra Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Comenzamos Si tú supieras Si tú supieras lo que yo Teniendo que olvidarte sin saber Repetimos Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar De esa manera lenta Podrás ir tocando esta canción Y ya después le vas a dar la velocidad Si tú me hubieras dicho siempre Si hubieras amado Aparte donde entra el la Y el si Solo se toca una vez el rasgueo Y también se cruzan unos remates Si no supiste amar Ese remate es en si Y luego en mi menor Y la otra vez si Y sigues tocando A una vez por rasgueo Ahora te puedes marchar Ahí caes En el mi mayor Después vas a tocar Do sostenido menor Mi mayor Y do sostenido menor Para darle paso A la siguiente parte De la estrofa Ahora Viene la parte Que les había mencionado Donde mucho ojo Porque vamos a hacer Los remates En un mi con cejía Un re sostenido O mi bemol Después un do sostenido Y en esos tres acordes Será a un rasgueo Hacia abajo Y caemos en el do Si puedes hacer el do aquí Perfecto Si no lo haces Aquí Queda de esta manera Lo voy a hacer lento Aléjate de mi No hay nada Más que hablar Y aquí vas a hacer otra vez Un golpe en la Y vas a tocar Después en si mayor Contigo Yo Perdí Ya tengo Con quien Ganar Ya sé que No hubo nadie Que te diera Lo que yo te di Que nadie Te ha cuidado Como te cuide Por eso comprendo Que estás Aquí Pero ha pasado El tiempo Si no Supiste Amar Ahora Te puedes Marchar Ahora siguen Una secuencia de acordes Que viene siendo La secuencia Que se toca Con las estrofas Y también resaldo Que son con las mismas pausas Después de eso Se repite Las pasadas Mientras tocando Aléjate de mi No hay nada más que hablar Después se repite La parte final Que si no supiste Amar Ahora te puedes Marchar Dos veces Y así es Como va finalizando La canción Les invito A suscribirse Al canal Guitar Rob Allá abajito Está el botón De suscripción Cada vez Vamos creciendo Ya somos Un pequeño canal Con 60 suscriptores Espero que te sumes A ellos Y así Te lleguen Las notificaciones Cada vez Que yo suba Un video Y aprendas A tocar Una canción De manera Fácil Y sencilla ¿Dónde lo vas A encontrar? Solo aquí En Guitar Rob